Buenos días, chicos. Buenos días para todos. Vamos activando camaritas, por favor. Voy pasando asistencia. ¿Alvarado Gabriel? Presente. ¿Alvarado Cristel? Presente. ¿Arellano? Presente. ¿Arreaga? Calle. Presente, Miss. Cárdenas. Chassi. Presente. Díaz. Erasó William. Erasó José. Presente. García. Presente. Hidalgo. Isurieta. Jaén. Loza. Presente. Medrano. Monserrat. Presente. Núñez. Orellana. Presente. Pacheco. Pérez José. Presente. Presente. Pérez Santiago. 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 Sánchez Presente Doris Presente Vega Presente Vergara Villa Presente Villasis Yagual Zambrano 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 Mora ¿Se hace bien? Se hace bien Voy pasando nuevamente Los que tienen falta Arreaga Presente Cárdenas Díaz Presente Eraso William Presente Hidalgo Y Surieta Jaén Presente Núñez Núñez Pacheco Pérez José Pérez Santiago Porter Porter Ramírez Vergara Presente Villasís Zambrano Ok Ok chicos Vámonos Con la oración Cerrar por acá Me puede poner asistencia Ya le coloqué Pérez De todas formas déjeme corroborar Que le coloqué cuando ingresó Pérez José ¿No? Sí Gracias Sí Ya tiene asistencia Vamos a acomodarle por aquí rapidito Ok Comenzamos con la oración Chicos Oración de la mañana para dar gracias a Dios Continuamos en el mes de octubre Comenzamos este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Intenciones Para que Dios nos bendiga Perdón Perdón Para que Dios bendiga nuestras vidas y las de nuestra familia Para que el amor sea en todos y por todos Para aprender a ser mejores personas en nuestra sociedad y poder servir con alegría Tema número 11 Evitar la hipocresía Dice de la siguiente manera Evitar de hacer el bien delante de los hombres con el fin de que os vean De otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos Por tanto De este modo Tu Padre que ve en lo oculto Te recompensa Ayudan con las oraciones por favor Ramírez Padre nuestro Padre nuestro Que te hagas en mis celos Santificado Vengan Jesús Tu reino A veces Tu reino De la tierra Amén Dando Soy nuestro pan De cada día Perdón Nuestras ofensas Como también Nuestros Perdón Amén 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 Gracias Ramírez Erazo William Por favor Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Señor Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el cruz de tu bien Santo María Madre de Dios Ruego por nosotros Picadores Amén 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 Gracias Alvarado Cristel Gloria al Padre Y al Lujo Y al Espíritu Santo Como era al principio Ahora siempre Por las reglas De los hijos Amén Gracias Sánchez Padre María Vuestra licencia Pasar este día Hoy No permitas Madre mía Que por tu inmaculada Concepción Caiga en pecado mortal Y mueras en confesión Vos como buena madre Dame tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gracias Tenemos razonamiento Chicos Razonamiento Ok Vamos a estar Trabajando esta semana En razonamiento Con analogías gráficas Listo También llamadas Distribuciones Gráficas Que creo que lo vieron Con la mija anterior Pero ella se los dio Como secuencias Ya nosotros Los vamos a ver Como analogías Como tal ¿Qué son analogías gráficas? ¿Alguien se acuerda Que son analogías gráficas? ¿Tengan alguna idea? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Analogías gráficas? En las analogías gráficas Buscamos una regla O ley de formación Que se caracterizan Que se caracterizan Acá es que se Que se caracterizan Porque el término Que nos piden Se puede encontrar En cualquier lugar Del arreglo Bien Vamos a ver Cómo es eso Esto que tenemos Acá chicos Son analogías gráficas Que se nos pueden presentar De diferentes formas Bien De diferentes formas Se nos pueden presentar Nos cambian numeritos También ¿Cómo se resuelve? Bueno Nosotros vamos a utilizar Operaciones básicas Como suma Resta Multiplicación División También podemos utilizar Raíces También podemos utilizar Potencias Bien Todo esto Todo esto que son Operaciones básicas Podemos utilizarlas Para resolver Lo que son Distribuciones O analogías gráficas ¿Qué es lo primero Que tenemos Que hacer? Cuando ustedes Les presenten Una analogía gráfica Lo primero que tienen Que hacer es Ubicar Donde se encuentra Lo que tenemos Que encontrar ¿Sí? Donde se ubica El valor De X O de ese incógnita Que nosotros Debemos encontrar ¿Por qué? Porque donde se ubique Nos va a señalar A nosotros Que todas Estas son Respuestas Todas Estas son Respuestas ¿Listo? Si lo que Yo tengo que encontrar Se ubica Aquí En la parte Inferior Derecha Todas las partes Inferiores Derechas Van a ser Resultados De otras operaciones Ahora Lo que tengo que encontrar Se encuentra Aquí arriba Eso quiere decir Que todas Estas son Respuestas Yo necesito Encontrar Lo voy a analizar Se analizan Por figuras Por separado ¿Listo? Se analizan Por figuras Voy a encontrar Un patrón O una regla Bien Haciendo operaciones Entre estos Dos numeritos Que yo tengo Aquí Para obtener Un 10 Como resultado ¿Listo? Cuando yo Tenga una regla ¿Sí? O un patrón Aquí Donde se me cumpla Que me dé Como resultado 10 Lo voy a aplicar También en el segundo Si no se me cumple En el segundo Lo voy a descartar Y voy a buscar Otro patrón Aquí en el primero Si resulta Que también Se me cumple Ese mismo patrón En el segundo Lo puedo aplicar Directamente Al tercero Sin ningún problema ¿Bien? Entonces Por ejemplo Voy a explicar Este primero Ah Otra cosita Que se me había olvidado Decirles También puedo Por conveniencia Por conveniencia Recuerden que siempre Yo voy a buscar Este resultado ¿Listo? Por conveniencia Yo puedo sumar O restar O multiplicar O dividir Por otro numerito Que no se encuentre aquí ¿Listo? Recuerden que siempre Vamos a trabajar Con estos dos numeritos Que tenemos acá Pero yo puedo Operar Con otro número Que no esté aquí Por conveniencia Para que me dé Este que está acá ¿Listo? Por ejemplo Yo podría decir Voy a sumar Estos dos Para ver Si de alguna manera Puedo obtener Un 10 Como resultado ¿Verdad? 17 más 23 Me daría 40 40 ¿Listo? De 40 ¿Cómo podría hacer Yo para obtener 10? ¿Qué podría hacer? De 40 Para obtener 10 Razonamiento lógico Chicos ¿Qué podríamos hacer? Dividirlo Para 4 Ah Sencillito Lo encontramos Rapidito ¿Listo? Ese es el patrón Mire Sumamos estos dos Que están acá ¿Listo? Usted dice 17 más 23 Me da 40 ¿Sí? Y ese 40 Lo voy a dividir Entre 4 Si lo divido Entre 4 Eso me va a dar 10 ¿Sí ven? Este 4 Chicos Este 4 Que yo tengo acá No lo tenía aquí Mire que este 4 Lo estoy utilizando Por conveniencia Para que me dé 10 ¿Listo? En otro curso Me dijeron Primero Le restamos 10 ¿Ya? 40 menos Perdón Le restamos 30 40 menos 30 Me da 10 ¿Listo? Pero aquí Cuando lo hacemos En el segundo No me va a dar Entonces tenemos Que descartar eso Y volvemos nuevamente ¿Listo? Vamos a aplicar Este mismo patrón En el segundo Decimos 23 más 9 ¿Me da cuánto? Tengo que aplicar El mismo patrón Yo aquí sumé Estos 2 Aquí tengo que sumar Estos 2 ¿Cuánto me da 23 más 9? 32 32 Ahora ¿Qué hice aquí? El resultado Lo dividí Entre 4 ¿Verdad? Entonces 32 dividido Entre 4 ¿Cuánto me da? 8 Este numerito Que tengo acá Entonces mire Si ya encontré Un patrón Que se me cumple En el primero Y se me cumple En el segundo Entonces Yo lo voy a aplicar Directamente En el tercero Porque ya se me cumple El mismo patrón En estos 2 ¿Listo? Entonces voy a aplicar Lo mismo Yo sumo 111 más 13 ¿Cuánto me da? 124 124 Dividido entre 4 31 31 31 Ahí era entre 4 Entonces El resultado O la opción correcta Es la P Estamos claros chicos Miren que aquí me salió rapidito Pero a veces no sale tan fácil A veces tenemos que utilizar Diferentes operaciones Pudimos haber restado Pudimos haber multiplicado Y hacer Y hacer A veces es un poco complicado ¿Listo? Aquí nos salió rapidito Entonces tengan en cuenta eso Que yo siempre Lo primero que tengo que hacer Es ubicar Donde están las respuestas Para saber Con qué numeritos Tengo que operar ¿Sí? Las respuestas Normalmente No las utilizamos En las operaciones Las respuestas Son respuestas Solo las utilizamos Para guiarnos Como respuestas Más no las utilizamos En las operaciones ¿Listo? ¿Preguntitas hasta acá? ¿Ninguna? Ok Continuamos Aquí tengo figuras geométricas Tenemos que tener Recuerden que esto se llama Razonamiento lógico ¿Ya? Aquí tenemos que tomar Todo en cuenta ¿Listo? Me van a ayudar ustedes En este Vamos a pensar Primero ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer Cuando me dan Un Una analogía gráfica ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero Que hago chicos Cuando me dan Una analogía gráfica Ya se les olvidó Y se los he repetido Como tres veces Ya Buscar Dónde está Lo que tengo que encontrar ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas son Las respuestas ¿Listo? Estas tres Que están en el centro Mire, si la respuesta Si lo que tengo que buscar Está aquí en el centro Todo lo que está En el centro Son las respuestas Ahora ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a operar A utilizar diferentes operaciones ¿Verdad? Yo voy a jugar Con estos numeritos Realizando operaciones Entre ellos Para ver De dónde Me sale Un 18 ¿Listo? Recuerden que yo tengo Que tener un patrón Que se me cumpla aquí Y luego lo aplico Aquí también ¿Listo? Si se me cumplen Estos dos El mismo patrón Lo aplicamos Directamente al tercero Vamos trabajando Cualquier cosita Si lo encuentran Me avisan Mis Dígame Se suma todo Y se multiplica Por los lados De la figura Ajá A ver Vamos a ver Tauris me dice Por aquí Sumamos los lados ¿Sí Tauris? Vamos a ver Mis Me dice Ella tuvo en cuenta Las figuras ¿Verdad? Todo tenemos que Tomarlo en cuenta Entonces ella dice Sumamos los lados 3 más 1 4 más 2 Son 6 ¿Y qué hago con este 6 Tauris? Lo multiplico por 3 Por los lados De la figura Lo multiplico por 3 ¿Y por qué por 3? Porque este triangulito Tiene 3 lados Entonces 6 por 3 Me va a dar 18 Ojo que este 3 Es por el número de lados ¿Listo? Esto es por el número de lados Y eso me da 18 Listo Encontré un patrón Vamos a ver si se me cumple en el segundo Decimos 1 más 3 Me va a dar 4 Más 5 Me da 9 Y más 1 Me da 10 ¿No? 1 más 3 4 más 5 9 más 1 10 Y este 10 Lo voy a multiplicar ¿Por quién? Por 4 Por 4 ¿Por qué por 4? Porque estoy multiplicando Por el número de lados Y 10 Por 4 Efectivamente Esto me va a dar 40 ¿Listo? Entonces mire Encontré un patrón Voy a aplicar Este mismo patrón Que he estado utilizando Aquí en el tercer Y entonces aquí digo 2 más 3 Me va a dar 5 Más 3 Me va a dar 8 Más 3 Me va a dar 11 Más 1 12 Y ese 12 Lo multiplico por quién? Por 5 Por 5 Porque el pentágono Tiene 5 lados Y 12 por 5 Esto me daría 60 Ok Por ahí Pilar También Pilar Sí Pilar También me había dicho La respuesta También la encontró Listo Y ahí está chicos Mire que no me dieron Las opciones Pero tampoco las necesité Listo Solo necesito Encontrar un patrón Que se me cumpla En ambas Y aplicarlo En el tercero ¿Estamos claros? Recuerde que puedo resolver Cualquier tipo de operaciones ¿Sí? Pasamos al siguiente Bueno Aplicación Este es un tallercito En clase Déjenme ver De dónde empieza El taller en clase Ya no Esto es taller Todo esto es taller Chicos Ajá Déjenme ver Déjenme ver Vamos trabajando Con este ¿Sí? ¿Qué es lo primero Que tienen que hacer? A ver Díganme ¿Qué es lo primero Que tienen que hacer? Ah chicos ¿Qué es lo primero Que hago Cuando me dan Una analogía O una distribución gráfica? Buscar el valor Que hay que encontrar Buscar Dónde se ubica El valor Que debo encontrar En este caso El valor Que debo encontrar Está aquí En el centro Yo señalo Todos los centros Para saber Que estas son Respuestas ¿Listo? Estas son Respuestas ¿Qué es lo que Tengo que hacer Entonces? Operar Con el resto De numeritos Que tengo alrededor ¿Verdad? Para encontrar Esta respuesta Que está aquí En el centro ¿Estamos claros? Vamos trabajando Cualquier cosita Me avisan Este tallercito En clase De este En adelante Chicos Me lo van a subir En una asignación ¿Listo? En una asignación Que voy a colocar En la tarde Así que por favor Vamos trabajando Háganlo en el cuaderno No solo me van a colocar La respuesta Necesito que me coloquen El patrón O sea ¿Cómo llegaron A ese resultado? ¿Estamos claros? Y importante El patrón Que no se les vaya a olvidar ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguien lo encontró Chicos? ¿Ya alguien ¿Quién encontró El patrón de este? No puede ser ¿En serio? ¿Ninguno? Luis Primero se multiplica Y después se divide A ver Hasta este los ayudo ¿Ya? Acuérdense que a partir De aquí hasta ayer Pero por si acaso Ya por si acaso Alguno entró tarde No entendió A ver Valentina Este me dice Que multiplico Y divido ¿Qué? Pero se multiplican Los números a la izquierda El 25 y el 3 Y después se divide Para el 5 Ok Vamos a ver Decimos por acá Vamos a ver si se nos cumple ¿Listo? Hasta este los ayudo Ya a partir del otro Les toca solitos 25 dividido en 3 Ah no Multiplicado ¿No? Ok 25 lo multiplico Por 3 Y eso me va a dar 75 Y me dice Sánchez Valentina Sánchez Este 75 Lo voy a dividir ¿Verdad? Entre este numerito Que tengo acá Y entonces me daría Que 75 Dividido en 5 Me daría 15 Ajá Exactamente Si me da 15 Acá Voy a utilizar Este mismo patrón En este segundo Para ver si se me cumple En el segundo Recuerde que no solo Se me tiene que cumplir En el primero También en el segundo Exactamente el mismo patrón Decimos 12 por 6 Eso me da 72 Ok Y este lo voy a dividir Por este numerito Que tengo acá Y eso me da ¿Sí me da? Sí, sí da Ajá Perfecto Entonces si se me cumple Ese patrón En ambos Lo voy a aplicar Aquí en el tercero Y vamos a multiplicar 21 por 9 ¿Cuánto me da 21 por 9? 189 Ok Y ese lo voy a dividir Por Ajá Entre 7 ¿Cuánto me da? 27 27 Entonces Esa sería La opción Correcta Chicos ¿Listo? No se les olvide Por favor Colóqueme el patrón Por lo menos Del último ¿Listo? No me lo coloquen todos Pero por lo menos El último Usted me coloca el patrón Usted me dice 21 por 9 ¿Listo? Y este resultado Bueno Eso es un paréntesis Y este resultado Lo vamos a dividir ¿Entre quién? Entre 7 Y esto me va a dar 27 Esto usted me lo tiene Si lo quiere hacer De todo Lo puede hacer de todo ¿Ya? Si no por lo menos Me lo hace de la última figura Que es de la que Realmente tengo que encontrar El resultado Para saber Cómo encontraron Ustedes esa opción ¿Estamos claros? Puedo pasar al siguiente ¿Verdad? Paso al siguiente Creo que solo son 4 Y terminamos ¿Listo? Vayan trabajando A partir de este Ya van solitos Me avisan Cuando vayan terminando Para continuar Con las diapositivas ¿Listo? 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 Gracias. Gracias. La respuesta sería el 9. Pero no me digan, ¿listo? No me digan que ya de aquí para allá les toca solitos. Háganmelo en el cuaderno o en la hojita, no sé, donde estén trabajando. ¿Listo? De aquí para allá ya les toca solitos. Miren a ver cómo lo obtienen. Ya no me digan más respuestas, ¿listo? Ya no más. Trabajen solitos, cada quien en su cuaderno, en su hojita. Y luego me lo suben en la asignación. La asignación se las coloco en la tarde, chicos. Les voy a enviar un debercito, que son como uno o dos problemitas, no sé, normalmente no acostumbo a enviar mucho deber. Entonces el debercito sí tienen hasta la otra semana, ¿listo? Gracias. 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 ¿Terminaron este, chicos? ¿O todavía? Lo voy a dejar otro ratito, ¿listo? ¿Listo? Lo voy a dejar un ratito. ¿Listo? Habla otra cosa. Gracias. 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 Voy pasando al siguiente, chicos. Ay, a partir de aquí era el taller. Bueno, ya ahí va. Ya bueno, como a partir de aquí era el taller, ¿verdad? Vamos a ayudarles con el otro que, a ver. ¿Quién fue el que me dijo que lo había encontrado? Erazo. Sí, me hizo. Ok, a ver, cuénteme, Erazo, ¿cómo lo hizo? Ya que este no era parte del taller. Cuénteme. Se suman, como decir, las rueditas, que 3 más 1 sería 4, dividido para 20 daría 5. Ok, exactamente. Ese mismo es. Sumamos las rueditas, 3 más 1 me daría 4, y dividimos la cajita entre el numerito que obtengo de acá, ¿verdad? 20 entre 4, eso me va a dar 5. Apliquemos el mismo patrón en el segundo, 8 más 4 me daría 12. Y este 36 lo voy a dividir entre 12, efectivamente, eso me da 3. Y como el patrón se me cumple en ambos, entonces voy a aplicarlo en el tercero, 5 más 5 me daría 10. Y este 90 lo voy a dividir entre 10, y esto me daría efectivamente 9. ¿Verdad? Entonces el patrón, entonces sería, bueno, no sé, usted me coloca si quiere del último. Usted me coloca 5 más 5. Listo. Y a este resultado, ¿verdad? Lo vamos a dividir, si no lo quiere colocar así porque de pronto se le complica, me lo escribe, ya en letra, ¿no? Como quiera. ¿Qué es? No, 90. Sería acá, 90 dividido, así sí. Listo, esto sería el resultado acá. Ese sería el patrón. Aquí sería 9. Listo, chicos, ahora sí. Ok, ese es, ahí va el primero del taller.